A unas horas de que el procurador de justicia capitalina, Edmundo Garrido Osorio, sostuviera ante representantes de la Canaco CDMX que en la zona de Polanco y Lomas no existían denuncias formales sobre la presencia y actuación de grupos del crimen organizado en esas zonas, ayer a través de Twitter, se alertó de una pinta hecha en la Iglesia de la Resurrección de Bosques de las Lomas, presuntamente realizada por un grupo delictivo. Horas más tarde la pinta fue borrada, en este templo no se comentó nada al respecto, mientras que la Procuraduría de Justicia Capitalina no ha recibido hasta el momento denuncia formal alguna. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina consultadas por Excelsior indicaron que agentes de inteligencia policial, base Cromo, fueron asignados a la zona para mantener un monitoreo de esta pinta de la Iglesia de Bosques de las Lomas, ya que puede ser motivada por la reciente captura de Roberto Mollado Esparza el Betito, quien comandaba la llamada Unión Tepito que, después de controlar el corredor Roma-Condesa, se había extendido a la zona de Lomas de Chapultepec, Bosque de las Lomas y Bosque de las Palmas Paseo Interlomas. Donde, según la fuente consultada, quien pidió el anonimato, este cártel busca manifestar su presencia para adjudicarse el territorio, como ha ocurrido en Tlahuac y Xochimilco, de marcaciones que hasta hoy mantienen pugna después de que fue abatido al Ojos en 2017, ya que la Unión de Tepito es su rival frontal en la Ciudad de México.